¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí! Le está dando duro y feo Bueno, no tan feo porque... ¡Ah! ¡Ah! Señoras y señores, señores, latís del mundo Ha llegado el momento de prestar atención ¡Ah! Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien Y sean bienvenidos a este nuevo gameplay Este es el capítulo 17 de Watch Dogs La campaña, la super mega hiper campaña Pero bueno, vamos a iniciar esta misión Con el llamado el Bulldog de la abuela El Bulldog de la abuela, interesante Pero bueno, ojalá que les esté gustando los capítulos Veo que les está gustando, por eso es que los sigo trayendo Y espero que me sigan apoyando con sus likes, sus comentarios Ya que es muy importante para traer mayor contenido al canal Así que bueno, vamos a iniciar la misión Conéctate de forma remota a Rossi Fremont Ok ¿Ya has acabado? ¿Lo tienes todo? Por ahora, sí Vale, mira, entiendo que tengas miedo No lo tengo No me has pedido que me quede Muy bien, pero tampoco que te vayas Vas a tener que esforzarte más Me vendría bien ayuda Me vendría bien tu ayuda ¿En equipo? Claro, en equipo ¿No sueles actuar en equipo? No, nunca ¿Te ha costado? No Pues vamos Vale Bueno A ver ¿Qué conseguimos encontrar? A ver Vamos a ver Como dice ¿Qué encontramos? ¿No? Seguro que la IP está aquí Dentro, en las plantas superiores ¿Cómo llegaremos? Desde las cámaras ¿Dónde está? Venga, tío Necesito Fíjate en eso Lo tienen todo personalizado Estos no son los típicos pandilleros Orale Ok ¿Y ahora qué? Ok, debe llegar acá Ya Ahora esta vaina de acá Por acá Ok Ya Y por último aquí Perfecto Somos unos Almados hasta los dientes Es una fortaleza La entrada no va a ser fácil Eh, tío ¿Qué coño te pasa? Ah, mierda, tío Esos meleco, rega Puto death check Puñado de cerebritos Que nunca han tenido que vérselas con la calle ¿Saben programar? Sí He visto su trabajo Es bueno Pero no tienen nada con qué respaldarlo La policía llama a la puerta Y están acabados Ya has hecho esto antes No voy a confesar La policía ni siquiera se acerca a mi parcela Y no tengo que esconderme bajo una jodida máscara Death check es una moda pasajera Yo soy el maldito futuro Oh, hielo Vamos A hackear Pero qué coño Eh, no sube nadie más Arriba la cosa se va a poner fea Mmm Mmm ¿Por qué andáis tocando los huevos? Que no lo hacemos Mmm ¿Me escucháis, joven? A ver Estamos en la cámara de este tipo ¿Aún estás mirando? ¿Quieres ser el siguiente? ¡Fuera de aquí! ¿Ah? Uy, ¿y eso? ¡Más fuerte! No jodas Le está haciendo un oral No mames Oye, tiene 36 años No parece Estaba haciendo un oral Ahora aquí Hay unos sonidos medio raros Vamos a revisar esos sonidos Ya, ya, ni madres Ya, vamos a Vamos al objetivo Ahora, a ver Un momento, un momento ¿Qué dijo? ¿Qué dice aquí? Reciente transferencia de su hijo ¿Ves? Se ha movido Ok Hay que esperar que este tipo Se dé la vuelta Sospechoso y terrorista desde coche 19 años Interesante Ok, date la vuelta Vamos Y tú aquí se creen Se creen unos locos, ¿no? Vamos, rápido, rápido Perfecto La cámara de allá Ya cállate, mierda Ok Vamos a hackear esta movida Pero, ah, no Acá está Dale ahí 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 Esto ya está ahí Y ahora sí a desbloquear esta guada Ok, ahora hay que Ahí Ahora por acá Perfecto Mierda Mierda Creo que hay que salir Nada más Ah, no Aquí hay uno Aquí hay uno Ah Ah Vamos Sí Le está dando duro y feo Bueno, no tan feo Porque No jodas Ahora vale Dejemos de Dejemos de en paz A la parejita Registro sonoro Vamos a ver esto A ver A ver, ok Parece que él la dejó en paz, ¿no? Sí Bueno, ya Vamos por acá Supongo que primero la acá, ¿no? Harto sexo aquí, ¿no? Este capítulo ha sido de puro sexo A ver, a ver Este Supongo que Ahí Ay, no mames Que con tiempo Ahí Vamos, vamos, vamos Ahí, dale rápido No, no Me queda poco tiempo Bien Ya, dale Y Mierda, mierda, mierda Ahí Bien Ok Aquí vivía gente También moría Óralos Empresarios La policía vigila todos los rincones Lo que significa que descubren a todos los chanchulleros de Pokémon que no espabilan Me quitan competencia Pero si sabes lo que yo sé Y si puedes usar lo que yo sé Te llevas un jugador que usas para protegerte Otra vez Joder, este Castillito Me Tiene seguridad y última tecnología Pagada por los contribuyentes de Chitago Gracias a todos Jódete Ahora hay que esperar que este tipo se dé la vuelta Ah, ok, vamos 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 Vamos, vamos Muevele, muevele, muevele Aquí vamos acá Luego acá Hasta el lado, hasta el lado Perfecto Ahí La dirección IP proviene de esa habitación Tiene un lector de tarjetas Mierda Órale, mírale Típico negro La cabeza está en su chapa Mira, nadie te ha robado, tío Que tu jefe se ponga el teléfono Ahora falta pasta Pues cógela, joder Ven ya, coño Te dije que dejaras eso Pensé que tú No va a funcionar ¿Te acuerdas del bulldog de la abuela? Ese cabroncete feo Cabezón Siempre venía corriendo cuando lo llamabas, ¿verdad? Pero también se meaba siempre en el suelo Sí ¿Me entiendes? Sí No, qué va Oye Me arruinas el negocio Y entre el negocio y tú ¿Con qué crees que me quedo? Qué maldito El señor Quinn al habla El negocio Típico bullying Quinn Repuse a cargo de la mercancía Y la seguridad Y ahora sé que tiene mi lista de invitados No me dejo timar, señor Irak Oye, tranquilo No ocurrió así Creo que se confunde Mantenemos una colaboración comercial Sus invitados son mis invitados Ya hablaremos en la subasta, ¿de acuerdo? No me sea raposo, señor Irak Donde me críe Les metemos un palazo en la frente El puto duende me va a comer lo que yo le diga ¿Qué coño es un raposo? Un zorro Un zorro Un zorro Lo mató Lo mató Es fácil, güey, güey No mames ¿Algo más? Ok, ahora el otro Ok, ahora el otro Ya, ya Dese un beso y no jodas Fuck Fuck Fuck, fuck off No sé cómo podrías entrar en el complejo No sé cómo podrías entrar en el complejo Por no hablar de esa sala Hasta los cierres de las puertas están cifrados Ese chico gordo Bedbag Él va a entrar por mí Así sin más ¿Y por qué iba a ayudarnos? Seguro que está a punto de que le metan un balazo Y cuando cometa un error Lo estaré grabando Nada como el chantaje para hacer cambiar a alguien de idea Eso es verdad Ay Ya, ok, ya está Rastrear el origen de la elección IP de Damien Ya está eso ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Supongo que ha de tocar salir, ¿no? Aquí ya está la misión cumplida ¿Y ahora qué? Vamos a la próxima, ¿no? Solo ha sido sapear el puto sexo Sí, ok A ver, vimos un oral Una posición en... Ya saben, ¿en qué? De perrito, de perrito Cometerá un desliz Conozco a Damien Debo ser paciente Y ahora Necesito a Bedbag Ok Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, señores Esta misión ha sido Bueno, de espía Sí, pero de sexo, ¿no? Sexo oral Sexo normal Y hartos... Ah, ustedes ya saben, ¿no? Ustedes son más expertos que yo creo Pero bueno A ver, vamos a recibir esa llamada Voy a estar Y un ejército de pandilleros Ahora entenderás por qué necesito tu ayuda ¿Tienes forma de entrar? Estoy en ello Déjame hablar con Nikki ¿A qué no has ido para tanto? Aiden Eh Ya estamos más cerca Volverás a casa ¿Qué está pasando? Este tío habla como si fuerais amigos No somos amigos Ya no Nikki, no... No escuches sus mentiras ¿Tienes miedo de que revele tus secretos? No tengo secretos ¿En serio, Aiden? ¿Esperas que me crea eso? Soy tu hermana ¿No debería mi hermana ser un poco más comprensiva? ¿En serio? Oh, porque me tiene retenida tu amigo Y debo ser comprensiva Bueno Suena peor cuando lo pones de esa manera Oh He herido tus sentimientos Y me olvidaba lo sensible que eres Ya me conoces Soy un sentimental Ya vale chicos Espero que tu plan sea bueno Nikki también Ok Lo que hay que hacer por los ñaños No por las ñañas Pero bueno amigos Esto hasta aquí señores Espero que les haya gustado Ya saben Puro sexo nada más En esta puta misión Ha estado divertida Espiar a los Bueno ya Espero que les haya gustado Like favoritos Ayuda muchísimo Pero muchísimo Esperen el otro capítulo Que va a ser el número 18 Que si no me equivoco Y vamos a ver que nuevas Emisiones nos trae Así que hasta la próxima Se despide Este man Que ya ni me acuerdo el nombre Creo que se llama Aiden Así que hasta la próxima Chao gracias